De acuerdo. Mientras se mezclan las burbujas, llenemos la bañera con agua. ¡Listo! Abriendo la llave en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Funciona! Bien, Mix, haz lo tuyo. ¿Cómo puede Motor decir que no a un baño con muchas burbujas? ¡Muchas burbujas saliendo! ¡Burbujas! ¡Yu-hu! ¿Alguien escuchó clank, thump, kaboom, squeak? ¡Rubble! ¡Rubble! ¡No encuentro patito! ¿Perdiste tu patito de goma? ¡Espera! ¿Sé dónde está tu patito? Está atascado en esta tubería. ¡Oh, oh! ¡Sé lo que pasa cuando las cosas se atascan en una tubería! ¡Eso pasa! ¡Llave! ¡Bien! ¡Guau! ¡Cachorros, usen sus llaves! ¡Detengamos las filtraciones! ¡Guau! ¡Llave inglesa! ¡Charger, gran fuga detrás de ti! ¡Uf! ¡Ya me encargo! ¡Vaya, Charger! ¡Realmente te encargaste! ¡Esto no está bien! ¡Debemos sacar ese patito de goma de ahí! ¡Pero cómo! ¡Yo sé cómo sacar al patito de ahí! ¡Yo me encargo! ¡Cortadora! ¡Papítico trabajo, Mix! ¡Papita! Motor, todavía debes bañarte para la foto familiar. ¡Ah, ah! ¡No! ¡Démonos prisa con la superbañera! ¡Una superbañera enseguida! ¡Aaah! ¡Soy una máquina limpiadora! ¡No baño para Motor! ¡No baño para Motor! ¡Listo! ¡Lo tienes! ¡Eso es! ¡Bien! Motor, tu nueva superbañera está lista. ¿Qué opinas, Motor? Motor, ¿motor? ¡Oh, no! ¡Se escondió otra vez! ¡Oh, oh! ¡La tía Crane y el abuelo Gravel llegarán pronto! ¡Divertido! ¡Motor! ¡La hora del baño está a punto de ser aún mejor! ¡Y más burbujeante! ¡Wow! ¡Motor ama burbujas! ¡Motor ama el baño! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Motor ama a la hora del baño! ¡Ah! ¡Oigan, prepárense! ¡Es hora de moverse y bailar! ¡Construimos una bañera! ¡Rombo y equipo! ¡Y es fantástica! ¡Es lo que hacemos! ¡Sí! ¿Cachorros? ¡Hola! ¡Volvimos con el marco de fotos! ¿Cachorros? ¿Dónde están? ¡Aquí estamos! ¡Ahí están! Posen para la foto familiar. Se ven bien y limpios. ¡Motor se ensució un poco! ¡Así que se bañó! ¿Cómo conseguiste que Motor se bañara? Olvidé mencionar que a Motor no le gusta la hora del baño. Bueno, ayuda cuando la bañera se vea así. ¿Construyeron una bañera para Motor? ¡Una super bañera! Ahora, Charger, haz lo tuyo. ¡Tómalo! ¡Levártalo! ¡Muévelo! ¡Oh, pequeño ratoncito! ¿Estás aquí? ¡Oh, es solo un pequeño bebé! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Espera! Creo que estos ratones conocen al ratón bebé. Charger, por supuesto que se conocen. Son los padres. Es por eso que han estado haciendo tanto ruido. Trataban de encontrar a su bebé, que estaba perdido en el techo. Está bien. ¡Vamos! ¡Vamos, ratoncito! ¡Esa es la cosa más linda que he visto en mi vida! ¡Oh! ¡Míralos! ¡Logramos reunirlos! ¡Eso me hace muy feliz! ¡Oh, oh! ¡Dile un poco de espacio! ¡Estoy sintiendo el zum zum zumi! ¡Esta familia de ratones es muy linda! ¡Buen trabajo, cachorros! Pero mi discurso comienza pronto y bueno, el techo del ayuntamiento está colgando de su grúa. ¡Sí! ¡Ese no es un buen lugar para un techo! Tranquila, alcaldesa Greyway. Lo repararemos y todo lo demás en el ayuntamiento antes de su discurso. ¡Bien, debo darme prisa! ¡Cuidado, mi cuidado! ¡Hay que trabajar rápido! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Lo último por reparar! ¡La pared! ¡Al fin! ¡El ayuntamiento reparado y sin chirridos! ¡Oh! ¡Robble, mira! Creo que extrañan vivir en el ayuntamiento. Pero el ayuntamiento es muy grande para ellos. Se perderán y empezarán a chirrear de nuevo. ¡Charger! ¡Tengo una idea! Si construimos la casa para la familia de patitos de goma de moto... ¡Oh! ¡Ya sé lo que piensas! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! Ratoncitos, les construimos algo. Un mini ayuntamiento. ¡Su nuevo hogar! ¿Les gusta? ¡Eso sí que es lindo! ¡Qué buena idea! Gracias, cachorros, por salvar el día. Practiqué mi discurso y ahora puedo dar los sin chirridos. Y al fin escucharán la gran sorpresa. ¡Saludos, ciudadanos de Caleta Constructor! Como su alcaldesa, estoy aquí para anunciar algo muy especial. Para celebrar nuestra increíble ciudad y unir a nuestra maravillosa comunidad... ...que presento el primer espectáculo fantástico y fabuloso de Caleta Constructor... ¡De Fuegos Artificiales! ¡Qué lindo! ¡Ay, milagroso! ¡Qué saludo! ¡Qué saludo es una sorpresa fantástica! ¡Oye, Charger, buen trabajo! ¡Hora de moverse y bailar! ¡Preparamos un chirrido! ¡Robo y equipo! ¡Sí, es fantástico! ¡Es lo que hacemos! ¡Bajando! ¡Buen trabajo! ¡Guau, esa familia de cachorros tiene grandes habilidades de construcción! ¡Tenemos algunos verdaderos héroes aquí! ¡Ellos, héroes! Bueno, no serán héroes si no terminan el puente. ¡Señor Tortuga, venga! ¡Tengo un plan! ¡Sí, pirilipiri! ¡Más rápido! ¡Sí, mi brillante idea de contratar una Tortuga como asistente! ¡Bien, equipo de construcción! Mientras construimos y pavimentamos la nueva carretera, Mix puede pintar. ¡Mix, tú eres la experta! ¡Trae tu camión y ponte a pintar! ¡Ah, Mix! ¡Creo que olvidaste tu camión! ¡No lo olvidé! ¡Alguien se lo llevó! ¡Oh, no! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ay, no puedo moverme! ¡Oh, no! ¡Nuestros vehículos están atascados en el cemento! ¡Guau! ¡Si los cachorros están atascados, no pueden construir! ¡Y yo terminaré el puente y seré el héroe de Caleta Constructor! ¡No, no lo hará! ¡Vi lo que hizo con el primer puente! ¡Necesito a Rubble y su increíble familia! ¡No se preocupe, alcaldesa Greatway! ¡Terminaremos de construir el puente! ¡Tenemos algo muy especial que Speedmeister olvidó! ¿En serio? ¿Qué es? ¡Tenemos a Motor! ¡Motor! ¡Más de boom! ¡Guau! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Ja, ja! ¡Qué bien! ¡Vamos, Motor! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Nuestros héroes! ¡Cemento de secado rápido! ¡Cómo salgo de aquí! ¡Siempre hay una solución de construcción! ¡Martillo! ¡Gracias, Rabo! ¡Muy bien, familia! ¡Podemos terminar de construir el puente! ¡Woo-hoo-hoo-hoo! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Se ven bien! ¡Motor a plana! ¡Hora de pintar el puente! ¡Esto necesita un cambio de imixmagen! ¡A ver! ¡Qué color! ¡Ya sé! ¡Un color por cada uno de nuestros cascos! ¡Toda la familia! ¡Lista! ¡Apunta y pinta! ¡Au! ¡Qué bien! ¡Au! ¡Au! ¡Bravo! Ahora, eso es un puente. Cachorros, por la presente los declaro. ¿Saben? Todas estas familias van a necesitar escuelas, parques, un aeropuerto y mucho más. Y desearía tener un cachorro de construcción increíble para construir todo. ¡Oh, guau! La única forma en que podría ser parte de los Pau Patrol en Bahía Aventura y construir cosas aquí en Careta Constructor es si tuviera la ayuda de mi familia. ¿Se mudarían aquí conmigo? ¡Yo sí! ¡También yo! ¡Oh, ¿sabes qué yo sí? ¡Motor, queda! ¡Sí! Estoy de acuerdo, Motor. ¡Nos quedamos! Rubble, no se me ocurre nada mejor que hacer lo que más nos gusta con los cachorros que más queremos. ¡Familia! ¡Sí! ¡Familia! ¡Au!